Hola, yo la ciudadana y comparta y síganme por aquí, por su móvil y también por aquí el canal de YouTube, quizá. Quisiera abrir lentamente mis venas, mi sangre toda, vértela a tus pies, para poderte demostrar que más no puedo amar y entonces morir después. Y sin embargo, tus ojos azules, azul que tienen el cielo en el mar, y vencerado para mí sin ver que estoy aquí, perdido en mi soledad. Sombras nada más, acariciando mis manos, Sombras nada más, en el temblor de mi voz, pude ser feliz y estoy en mi vida muriendo, y entre lágrimas viviendo, el pasaje más horrendo de este drama sin final. Sombras nada más, entre tu vida y mi vida, sombras nada más, entre tu amor y mi amor. Como luciérnaga llegó tu luz, y disipó la sombra de mi rincón, Y yo quedé, como un duende temblando, sin el azul de tus ojos del mar, He sido encerrado para mí, sin ver que estoy aquí, perdido en mi soledad. Sombras nada más, acariciando mis manos, Sombras nada más, en el temblor de mi voz, Pude ser feliz y estoy en mi vida muriendo, en este lágrimas viviendo, el pasaje más horrendo de este drama sin final. Sombras nada más, entre tu vida y mi vida, Sombras nada más, entre tu amor y mi amor. Sombras nada más, entre tu vida y mi vida,